José, a la hora, o por lo menos cuando eras profesor, ya ibas utilizando el internet, las nuevas tecnologías. Yo creo que más bien la idea era agrobado, o sea que me interesaban nuevas técnicas, no repetir. Yo creo que un poco el problema de la educación es que repetimos los modelos. Es decir, que hay una tendencia natural a explicar las cosas tal como te las explicaron. Y esto es una cadena que se remontaría a Matusalén. O sea que se ha de intentar romper, aunque el sistema tiende a reproducirse y es difícil ser crítico. Pero bueno, tomando el tema este, incluso, aparte de tu pregunta retrocediendo un poco, en la senior yo creo que los alumnos nos sentimos gratificados, valorados, porque nuestra aportación pues la estiman los profesores. Es más, están contentos con nosotros. Sois buenos alumnos. Somos buenos alumnos. Yo un día dije, bueno, somos buenos alumnos porque no nos subimos a la mesa. Y aún se rieron porque es cierto que hay un problema conductual en muchos de los colegios. Entonces, ella se parte de que todos los alumnos que van a la senior es porque tienen interés. Tienen interés en el sistema, en la educación y en conocer. Esto es lo básico y ya todo va sobre rodado. Y concretamente, yendo a internet y a la clase de Carlos, pues Carlos es un poco el profesor, un poco un espectáculo verlo en clase, porque lo ves pues actuando con muchas herramientas tecnológicas. Nos trae aparecidos nuevos. Nos trae su iPad. Ahora vais a ver desde tal punto un astrónomo que se está enviando imágenes que se está acercando a la órbita nuestra. Pero a esto quiero conectarlo también. Es decir, que esta función de la multitarea, que está muy también de boga en la actualidad de internet, que estás haciendo simultáneamente varias cosas, pues ves a Carlos realmente como ingeniero de comunicaciones, como experto en la materia y que se mueve aprovechando todos los recursos. Y muy atento a la información, a todo lo que escucha, a todo lo que ve, a los detalles, a recibir, a captar, a conectar ideas y sobre todo a asociar. Yo creo que es lo importante. Bueno, precisamente estamos viendo ahora, lo podéis ver en las pantallas, algunos Polimedia que han grabado alumnos de la Sénior también. Nos dan un poco las pistas y esto también sirve para los propios compañeros, a lo mejor para hacerte un mail o abrir el Skype para hablar con tus familiares que están en el otro lado del mundo. O sea, tenemos distintas temáticas que luego pondremos la dirección para todos aquellos que quieran entrar en Portal Senior y formar parte de esta gran familia. Yo creo que ya se ha formado. Hay más de 50 vídeos. Y además, eso es muy importante porque yo pienso que todos funcionamos así. Cuando yo, por ejemplo, tengo una reunión con mis alumnos tutelados y mis alumnos tutores en el plan de acción tutorial, yo me doy cuenta que yo tengo un vocabulario, que tengo un ritmo, que tengo un tiempo, que tengo unas preocupaciones y tal, propiedad de mi edad. Y ellos tienen teladillo. Entonces, hay veces que un tema planteado por un alumno, en este caso por el alumno tutor, hacia los tutelados, se entiende mejor, es más realista que lo que lo puedo explicar yo, ¿no? Porque igual ellos han tenido ese problema inicial y saben un poco cómo resolverlo, ¿no? Entonces, con esto pasa igual. Tener una persona ya de cierta edad que usa un vocabulario muy específico de una forma, a un ritmo propio de esa edad y tal, con la forma de verlo, ¿no? Es decir, a lo mejor está usando una terminología muy propia o la que usan ellos para explicar esas cosas, que yo igual no lo haría porque a lo mejor yo utilizaría una palabra más técnica. Más técnica. Entonces, eso es una barrera que se quita, ¿no? Y, por ejemplo, hay más de 50 vídeos, ¿no? Yo, de hecho, le he enviado un correo a José y tal, no sé si le ha dado tiempo a leerlo antes de venir y tal, donde le decía que quizás podía ser interesante que grabar un vídeo para el portal Xenio. No sé si le gusta a mí. Sí, a mí me sorpresa. Sí, a mí me sorpresa. Sí, yo te animo, que además es muy divertido. Porque, por ejemplo... No lo he visto a varios, sí. Entonces, es interesante porque después, ¿quieres explicar algo? Se queda como un contenido, como una experiencia, como una reflexión, ¿no? Que es difícil de hacer. Es decir, para las personas que lo hacen, porque hay que sintetizar en muy poquitos minutos un concepto. Entonces, eso realmente hace que esta persona seleccione lo más importante. Seleccione aquello que realmente permanece más en el tiempo, ¿no? Y después, para uno mismo, cuando uno lo ve, dice, pues sí, efectivamente. Eso que ha dicho sobre el DNI electrónico o sobre una tramitación de la administración y tal, a través de las redes y tal, eso es lo que yo debería decir también. Porque lo otro es, a lo mejor, desvía, ¿no? Vía un poquito más. Sí, sí. Y es cierto, ¿no? Porque es como todo, ¿no? Si después vas a hablar para un público infantil sobre lo que es Internet, tendrás que buscar muy bien las palabras. Y para un público, no sé, por ejemplo, adolescente... Entonces, pues con esto pasa igual. Yo creo que así hay una tarea importantísima dotando de contenido, precisamente teniendo como base a los alumnos, ¿no? Entonces, eso es súper enriquecedor. ¡Gracias! ¡Gracias!